y qué tal cómo están las cabañas y los hoteles que están en la segunda escena después del puente de la boca de la ciénaga en adelante y estos son sobre todo lo que hay por acá al lado y lado de la vía estas cabañas esta vía principal aquí hay uno que se vende por si quiere comprar los tecitos aquí va a ser un poquitico complicado porque hay muchas rocas porque hay mucha vía pues un poquitico mala yo voy aquí en moto entonces a veces se me hace complicadito mostrarles pero vamos a ver qué podemos hacer vamos a ver qué tal va saliendo vean qué belleza este edificio este edificio tiene vista a la playa Cabañas Golfo Azul por acá también está Linda Playa condominio Linda Playa restaurante El Amor de Dios aparta hotel Los Boillos y acá de este lado también se encuentran cositas, ferreterías y cositas aquí está el Fontainebleau, el Fontainebleau apartamento entonces este edificio es un edificio de apartamento acá es el acceso a playa escondida acá el paso de carros es siempre concurrido aquí está Martín de Victoria aquí están playa tiburón relax once playa tiburón esta es playa tiburón en este momento aquí están pasando muchos carros es un poquitico complicado grabar por el tema de que hay muchos carros y muchos huecos pero ahí vamos a intentar hacer cositas aquí están las tribus las tribus hay un carro que nos está persiguiendo entonces no sé qué hacer con él él verá si me sigue persiguiendo vamos a ver hasta dónde podemos llegar vamos a completar unos 5 minutos de video para que se dateen un poquitico sobre lo que hay entonces este es un hotel muy bonito pero no tiene nombre exactamente cabaña Santa Ana vea este lote también se vende acá este lotecito se vende así para que la persona que esté interesada en comprar lotecitos también hay mucho lote acá hotel manglemar vea este hotelito que ya está en la segunda línea de los hoteles y cabañas frente al mar este hotelito tiene piscina y todo acá hay un mercado al costo marcoso la góndola y sus villas cabañas Los Ángeles vayan mirando todo lo que se encuentran acá todo lo que hay por acá para que sepan pues más o menos como es la vuelta yo trabajo con esta cabañita cabañas Rita Isabel en este momento está en reconstrucción se van a hacer varias cositas cabañas Rita Isabel tiene salida a la playa se van a dar cuenta y se van a dar cuenta porque hay dos torres y la torre más pequeña es la de la cabaña de Rita Isabel esa cabañita hace parte del catálogo que nosotros tenemos en viajar a Coveño entonces para que lo tengan en viajar a Coveño aquí todavía seguimos encontrando cabañas a recife vamos a ver si llegamos hasta el éxito cabañas a recife por aquí está atardeceres araucarias por acá está la cuchita no puedo pasarme para allá porque es doblevía y entonces espero que me mire muy rápido cosa de los vientos playa arena condominio aquí mismo está la playa aquí mismo está la playa al ladito está aproximadamente a unos 30 o 40 metros y vamos a ver si el viento no nos descuadra un poquitico canarias el viento a veces hace que el sonido no esté muy bien pero vamos a tratar de hacerlo este sería marina del rey cabañas creo que la voy a dejar hasta acá voy a dejar este video este video lo voy a dejar hasta acá ¿por qué? para que no se haga muy largo y para que no se haga muy aburrido lo voy a dejar hasta acá y voy a poner otro videito siguiente sobre las cabañitas ¿sí? chao pues